Huevo Carter con Gabilancito 56 TNT ¡Ya aprendió tú! ¡Eso, compadre! ¿Y los huevos? ¿De qué hablamos? ¿De nuestra comida? Ah, pues me dieron un tocinazo y se echaron a correr ¡Pues agarra los huevos! Pero me lo dices como amigo o como jefe ¡Como amigo! Ah, bueno, pues vamos ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? Pues no me dijo usted que... ¡Los que van corriendo! La esposa de Don Davilancito en... ¿A dónde vas cuando desapareces? ¿A dónde vas cuando desapareces? A tomar con mis amigos Dime algo real sobre ti Soy borracho Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti Perdí dame mi amor Pero el que más sufrió Tu corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realiza ¡Gracias! ¡Gracias!